Las mujeres en México actualmente son víctimas de una clara descomposición del sistema social y político. Desde pequeñas ya pertenecen a un grupo vulnerable que es objeto de acoso, abuso sexual y violencia que las lleva a vivir con miedo cada día. El sonado caso de Devania Escobar y el de miles de mujeres que han muerto a causa de la violencia en el país provoca preocupación y temor por llegar a ser una más. La violencia contra la mujer es un hecho alarmante que se manifiesta principalmente en América Latina. Según la ONU, cada dos horas una mujer es asesinada en Latinoamérica. El feminicidio, como se denomina este tipo de violencia de género, es la expresión más preocupante de una realidad que padecen millones de mujeres en todo el mundo. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de feminicidios ha incrementado notoriamente en México. La cifra más alta fue en 2021, con un total de 1.004 feminicidios. En 2019 la cifra era de 973 y en 2020 fue de 978. Pero no solo es preocupante saber que los feminicidios van en aumento, pues cada día las mujeres pueden sufrir algún tipo de acoso o discriminación. Una encuesta del Inegi muestra que casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física o sexual a lo largo de su vida. Para entender lo que significa ser mujer y vivir cada día en México, Imagen Poblana platicó con mujeres de diferentes edades que comparten su opinión sobre la violencia de género. Su preocupación por los hechos que van en aumento y lo que hacen para protegerse ante tal situación. Pues se me hace un tema muy difícil, muy triste, ya que el gobierno nunca hace nada y somos un tema más de la ciudad. Es algo que no le toma ni importancia y siento súper feo porque cada día hay más muertes, más feminicidios. Yo como me protejo es, bueno, siempre envío mi ubicación en tiempo real, siempre digo dónde estoy, con quién estoy, si me marcan yo y contesto. Yo creo que puedes preguntarle a cualquier mujer y todas te van a decir que de alguna manera han sufrido violencia por el simple hecho de ser mujeres. He platicado con mis amigas y con mi familia y todas podemos compartir un caso en donde hemos sufrido violencia y en mi caso he sufrido de acoso sexual y violencia desde que tengo 14 años. Y con acoso me refiero a que hombres adultos me han tocado inapropiadamente, me han dicho obscenidades y me han seguido hasta mi casa. Creo que yo en particular, pero en general, las mujeres vivimos con miedo, con miedo de no saber si podemos salir seguras a la calle, si podemos estar libremente y no tener que estar preocupadas por nuestra seguridad. Y creo que ha llegado un punto donde no podemos vivir dignamente porque todas tenemos miedo de que nos pueda pasar algo. Te platico que sí es una pena todo lo que está pasando en México, tantas familias que se han visto afectadas, tantas mujeres, sobre todo muchachitas desaparecidas. Pero sí es una tristeza tener que salir a la calle con temor, pidiéndole a Dios que nos permita y nos cuide y podamos regresar con bien. Yo tengo una hija de 18 años y todos los días, todos los días, en verdad, es platicar con ella para los cuidados que tenga, a donde quiera que ella vaya, con las personas que ande, también el que no podemos confiar en cualquier persona. Y pues sí es preocupante porque, pues esto se ve que va en aumento, va en aumento tantas cosas que están pasando, tantos feminicidios. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, mencionó que solo se puede hacer frente si los gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales. Mejorar el acceso a oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas, fomentando las relaciones saludables y de respeto mutuo. Mientras tanto, las mujeres han preferido buscar las mejores formas para evitar estas situaciones o bien defenderse ante una situación de peligro. En este tenor, José Luis Gómez, instructor de artes marciales y defensa personal, comparte algunos consejos que pueden ser de gran ayuda para las mujeres. Hola, soy el profesor José Luis Gómez, instructor en artes marciales y defensa personal. Sabemos que en nuestra sociedad, las mujeres son un sector muy vulnerable ante agresiones que pueden ir desde, pues una agresión verbal, un asalto hasta incluso un homicidio. En un caso de un secuestro, lo primero que tenemos que hacer es primero tener la cabeza fría, saber qué tenemos a nuestro entorno o qué recursos tenemos. Por ejemplo, las mujeres, las uñas largas pueden rasguñar, pueden morder, los tacones también son un arma, la bolsa inclusive es un arma. Y bueno, en caso de un secuestro, nos vamos a estadísticas y la mayoría de las personas que secuestran no regresan. Siempre lucha, grita y haz lo posible por no ser secuestrado. En la cuestión física, las mujeres tienen el centro de gravedad en la cadera, por lo tanto, puedes hacerte mucho más pesada simplemente bajando el centro de gravedad y no dejando que te lleven. Puedes golpear inclusive con la cadera, puedes golpear con la cabeza y podrías hacer un sinfín de técnicas, sin embargo, todas tienen que ser contundentes y simples. Para Imagen Poblana, Cintia Castro